Vamos, mi querido Juan Luis de Anagono. ¿Qué jugador a usted lo seduce? Vamos al hueso y a su posición. No le voy a preguntar por el arquero, ni los mediocentros, ni los interiores. Vamos por los nueve. ¿Qué jugador pondría usted de titular en la selección? ¿Cuál le parece cercano a la estructura, al complemento, a los parámetros de nuestro combinado? ¿Cuál sería el nuevo ideal para esta selección? ¿Jugamos con nueve, con doble nueve, con doble nueve? Usted sabe bien que uno es nueve y el otro es medio punta, aunque se disfrazan los dos de nueve. ¿Pero cuál sería su elegido? Bueno, creo que la selección siempre ha jugado con un nuevo referente. Hoy por hoy, nuestro referente Zegner, por desgracia creo que no va a estar, pero sobre los que están, yo le daría quizás la oportunidad a Jordi Caicedo, que viene teniendo ritmo, viene jugando en una liga bastante competitiva y creo que por ahí yo me inclinaría a darle la oportunidad a Jordi. ¿Usted cree que Campana es un jugador de selección? Es un nueve para ser titular de la selección porque medio país lo pide y el otro medio país lo duda. Pero usted es goleador, usted ha sido un hombre de tejer goles en redes adversarias a su manera. ¿Usted cree que Campana debe estar en la selección? Yo más bien creo que si está es porque tiene que estar. Campana lo demostró en Sudamericanos, lo demostró en Mundial, lo demostró en Barcelona, en un club muy importante que se juega con mucha presión. Sin embargo, lo demostró, hoy por hoy lo está demostrando en la MLS que ha crecido muchísimo. Y si está es porque se merece estar y también, lastimosamente, en el fútbol solo entran 11, más los cambios. Entonces, creo que si está ahí es porque se lo merece. Y es un jugador joven que sin duda va a tener la oportunidad y ahí ya dependerá de él demostrar por qué está ahí y seguir demostrando que puede seguir estando. Obando, a 17 años, ¿le sorprendió que lo hayan convocado o está muy joven? Sí, me sorprendió. Me sorprendió que le hayan dado esta oportunidad. Es joven, pero qué bueno, ¿no? Qué bueno para él que vaya sintiendo lo que es formar parte de la selección mayor. Y sin duda que eso le va a ayudar muchísimo a él, que es joven, va a ir madurando, creciendo. Y qué bueno que el entrenador de nuestra selección le dé este tipo de oportunidades a estos jóvenes que en realidad son el futuro de nuestra selección.